La verdad que me siento muy contento, muy feliz de estar en esta provincia. Recién hablábamos con el Pato, la cuna del federalismo nacional. Y qué mejor manera de reivindicar el federalismo que abriendo una nueva oficina de ANSES. Que el Estado Nacional pueda ejercer los plenos derechos de todos los vecinos de La Paz, de todo el norte de Entre Ríos, qué mejor manera de ejercer el federalismo de esta manera, llegando a los argentinos. En la Argentina verdadera, en la Argentina de La Paz, en la Argentina de los pueblos, de todo el interior de la Argentina, estas cosas se viven y se palpan. Por eso uno ve con emoción y con alegría cómo vemos la llegada de una oficina como la ANSES. ¿Por qué? Porque eso significa dignidad para muchos paseños y para muchos del norte de Entre Ríos. Yo lo que quiero es que esa tarea se profundice. Que esa tarea se profundice sobre la base de esto, de recuperar las aspiraciones y las expectativas de los argentinos. ¿Saben qué? Cuando un pueblo tiene aspiraciones, el pueblo se moviliza por sí mismo. Y puede tener un presidente, un gobernador, funcionarios, pero es el pueblo que determina su propio destino. Y yo creo que los argentinos recuperamos la esperanza. Es saludable, saludable, reflejar la memoria, en este caso no solo de los paseños, sino de todos los que están aquí de la región, porque tenemos esa obligación también nosotros de reflejarle la memoria a los entrerrianos de lo tanto muchísimo que ha hecho este proyecto nacional para Entre Ríos, que era una provincia muy, muy marginal, y es que a partir de Néstor y luego con Cristina tuvimos un lugar de respeto, pero más que nada la generalización. Gracias por ver el video.